¡Suscríbete al canal! Y ya me quedo, les quiero compartir este método a ustedes, ya sea si tienen una práctica en la universidad o en una residencia les pidieron hacer esto. En este método primero vamos a hacerlo, si el servidor es con Windows 7 y los clientes tienen Windows 10, ya en el segundo video lo haremos con Windows 10 tanto como servidor como clientes, y cabe aclarar que para este video el servidor tendrá usuario con contraseña, y para el primer paso primero vamos a simularlo en la máquina virtual, para que más o menos tengamos el ejemplo y ya después lo haremos con dos máquinas reales en acción. Como primer paso y el más esencial es que primero ya tengan conectado la impresora y lo enciendan, pero obviamente le deben de instalar los controladores de la impresora, y para instalar el controlador deben de buscarlo en base a su modelo. Por ejemplo, si ustedes tienen un HP LaserJet 1020, pues así le buscan en Google el modelo y ya le instalan los controladores, ojo que para que instale bien el controlador debe de estar la impresora conectada a su computadora por el cable USB. Este paso es por si no van a formatear, pero si van a instalar el sistema lo hacen después, yo cuando estuve haciéndolo de la impresora le instalé de nuevo el sistema ya que le puse usuario con contraseña. Y ahora nos vamos en el segundo paso que es ya configurar el sistema para compartir tanto la impresora como archivos en red, este método es para ambos, tanto como servidor como para los clientes, pero lo de usuario y contraseña solo lo hacemos con el servidor, en los clientes no es necesario. En este ejemplo le puse como servidor y aquí le pongo la contraseña para este ejemplo, y en esta ocasión lo hice mediante una máquina virtual, pero esto es para que vean la configuración de como compartir su impresora y archivos en red, ya les enseñaré otro ejemplo pero ya con las dos máquinas en acción. Aquí al menos en Windows 7 deben de darle al tipo de red, al menos a mi yo le puse como red de trabajo, y ya aquí se va a instalar el sistema operativo. Ahora que está cargado el Windows, nos vamos al explorador de archivos, nos vamos a donde dice equipo, le damos clic y nos vamos a donde está el mouse, le damos clic derecho y le damos a propiedades. Nos saldrá esta ventana y abajo van a ver algo que dice el nombre del equipo, y abajo el grupo de trabajo, si usan el grupo de trabajo que proporciona Windows, no le muevan a esta configuración, pero si es otro grupo al que se quieren meter o hacer uno nuevo, le damos a la opción de cambiar configuración. Ahora nos vamos a donde dice cambiar y nos saldrá otra ventana en donde podremos cambiar el grupo de trabajo, yo le puse este como ejemplo. Ya una vez cambiado el nombre le damos a aceptar, esperan unos segundos y les va a aparecer que se unieron al grupo, le damos a aceptar y después les va a pedir que reinicien el equipo, le damos a aceptar, después le damos a cerrar y nos saldrá una ventana en la que les pedirá reiniciar y le damos a reiniciar ahora. Ya una vez reiniciado nuestro equipo, nos iremos al panel de control y nos vamos a un apartado llamado redes e internet, le damos clic y después nos iremos a lo que es centro de redes y recursos compartidos, al darle clic en el lado izquierdo habrá una opción llamado cambiar configuración de uso compartido avanzado, a ese le damos clic y nos saldrá esto. Ahora una vez aquí, nos vamos a la primera opción y van a haber puntos en los que aparecen en pantalla, lo que deben de hacer es en los puntos en donde dicen desactivar, los tienen que activar, así podemos compartir los archivos e impresoras en red. Aquí hacemos lo mismo, tenemos que activarlos y después van a haber dos apartados especiales que son el cifrado de 128 bits y uno que dice uso compartido con protección por contraseña, esos dos últimos no les movemos nada y ya solo le dan a guardar los cambios y ya después nos vamos al explorador de archivos, nos vamos a la sección de red y ya verían los equipos que están conectados en red. Ya por fin pudimos tener dos computadoras y aquí hacemos lo mismo como en la ilustración pasada, es exactamente igual. Pero lo único que va a cambiar es en el tipo de red, ya que en Windows 10 solo hay dos modos de red de los que son público y privado. Yo antes estaba experimentando, ya que estaba haciendo este servicio en una escuela, pero aquí le voy a cambiar el grupo de trabajo al que estaba en la ilustración que nuestro grupo se llama Poronga. Y ya le dan a aceptar, les va a decir que se unieron con éxito al grupo, les va a salir una ventana de que deben reiniciar para guardar, le damos a aceptar, después le damos a cerrar, y saldrá otra ventana que les pedirá reiniciar, le dan a reiniciar ahora. Después de que haya reiniciado nos vamos a panel de control, redes e internet y nos vamos a centro de redes y recursos compartidos, nos vamos a cambiar configuración de uso comartido avanzado, y en las partes que vemos en deshabilitar les daremos a habilitar, igualmente recuerden que lo del cifrado de 128 bits y lo del uso protegido los dejan así como esta, y le damos a guardar cambios. Ahora nos vamos al explorador de archivos y nos vamos a ir a guardar cambios. Aquí el truco es que si ustedes al momento de conectarse a la red, al principio les saldrá un mensaje que sale en esta pantalla, ustedes le darían que si, yo en mi caso le di que no anteriormente. En el dado caso de que le hayan dado que no, nos vamos al icono de wifi, nos vamos a nuestra red que estamos conectados, le damos clic derecho y le damos a propiedades, y después nos sale nuestra red, y habrán dos modos de red que son público y privado, yo lo tenía en público y lo que deben de hacer es, que si lo tienen en público cambiarlo a privado. Yo como estoy bien si o no vi que decía propiedades XD, ahí le dan clic y ya aquí les hice un acercamiento de la descripción del tipo de red, y ya cuando le hayan cambiado van a ir de nuevo al explorador de archivos, se van a la sección de red y ya verían los dispositivos a los que están conectados. Recuerdan que les enseñé lo de esta imagen que aparece en pantalla, se los digo porque trabajé con computadoras que querían el servicio de archivos e impresora y yo le di a que si, y cuando realicé las configuraciones y cuando entraba al explorador de archivos y a la sección de red, entraba sin problemas, recuerden si ustedes nunca se conectaron a la red, le dan la contraseña y les aparece este mensaje, le dan que si, y ya realizarían la configuración anteriormente mencionada y ya entrarían sin pedos. Ahora estamos en el servidor, y no es el ejemplo de la maquina virtual, lo estoy haciendo desde otra compu, nos vamos a panel de control, y a la sección de redes e internet. Nos vamos a la sección de centro de redes y recursos compartidos, y aquí yo antes lo tenía en red de trabajo, pero no me salía nada, yo lo que hice fue cambiar el tipo de red y la puse en red doméstica y cuando le dan a red doméstica les sale una ventana que les dirá a que cosas, puede compartir lo que son los archivos, impresoras le dan a todo, le dan a aceptar y a aceptar. Al finalizar, les saldrá otra ventana en el que les dará un código ese, les sugiero que le tomen foto. Y como pueden ver aquí nos sale el grupo de hogar, y ya aquí les enseño de que igual deben de tener su impresora conectada al servidor, y ojo, el equipo servidor no debe de apagarse o de suspenderse al momento de trabajar ya que debe de estar activo, ya si no lo van a usar, pueden apagar el equipo sin ningún problema, por lo que yo les recomiendo que les pongan la opción de nunca se suspenda el equipo cuando no se usa. Y ya que tenemos los dos dispositivos vinculados a la red, Y ya lo que tenemos que hacer es entrar al dispositivo en donde tiene la impresora, y cuando le den click, les va a salir una ventana en la que les pedirá el nombre de usuario, la contraseña y un apartado en donde dice guardar credenciales, aquí deben de anotar el nombre del usuario que tienen en su equipo. Yo en mi caso el nombre del equipo le puse JMC, y en la contraseña es la que le pusieron en su equipo, y aquí un dato muy importante es que deben de palomear el apartado de guardar credenciales, este paso es de los más importantes ya que con esas credenciales, ya pueden accesar a ese equipo sin que les salga esta ventana. Y como pueden ver ya aquí se ve la impresora, ahora lo que vamos a hacer es darle click derecho y le damos a conectar, y aquí la clave de que si lo hicieron correctamente es si les sale buscando controlador, si les aparece que no se pudo conectar a la impresora es que hicieron algo mal. Igual les tiene que salir esta ventana, le damos que si, y ya aquí esperamos a que instale el controlador, y ya con eso tienen instalado una impresora en red si eres el cliente, el servidor a huevo tiene que tener la impresora instalada. Y ya aquí tenemos la impresora instalada en nuestro equipo, ahora lo que haremos es irnos al panel de control, e irnos a la sección de hardware e irnos a ver dispositivos e impresoras, y aquí deben de ver la impresora ya instalada en su equipo. Y ya aquí como pueden ver tenemos la impresora conectada, aquí se las voy a marcar con el mouse, debe de salir así como sale en la pantalla, y ya tienen el servicio ya casi completo. Yo al menos por costumbre o algo que se, me quedo a mi y se los quiero enseñar lo que haremos es irnos a agregar impresora, le damos a la impresora que quiero no esta en esta lista y luego nos sale una ventana con varias opciones. Le damos a la de seleccionar una impresora por nombre y le damos a examinar y ahora nos vamos a redes y lo buscamos en el apartado de red, pero podemos ver que nos sale el equipo, pero después estuve checando que en el modo servidor de Windows 7 lo puse en la red de trabajo y lo cambié a domestica y por alguna razón volvió a aparecer. Tendría que experimentar, ya que en los dos equipos son laptops y el modo de conexiones por wifi, no se si el modo de conexión tenga que ver. Ya en el siguiente video, lo haré con el equipo servidor, estando conectado por cable Ethernet y con la conexión de trabajo, así que en este video estamos trabajando con dispositivos conectados por wifi. Y para que vean que no les miento aquí les dejo unas imágenes, ya que me dan muchas ganas de grabarlo así todo el proceso bien chido pero necesito una cámara que grabe bien, pero eso sería para otra ocasión. Y ya aquí aparece de nuevo el equipo, le damos clic al equipo de JMC y le damos clic al icono en donde nos marca la impresora. Para ustedes sería el nombre del equipo de su servidor, bueno ya cuando lo hayan seleccionado le damos a siguiente y les va a conectar a la impresora, después les aparecerá otra ventana con el nombre, le damos siguiente y ya por último saldrá otra ventana en la que nos saldrá un escrito en el cual dice imprimir una página de prueba. Yo no le di porque en ese entonces no tenía hojas, pero ustedes le pueden cliquear para comprobar que hicieron bien el trabajo. Ahora les voy a enseñar la impresora trabajando en una paquetería de Office, yo les recomiendo tener Word, Excel y PowerPoint. Aquí ya estamos con el Word y aquí le tengo que activar la licencia XD, pero lo que tienen que hacer es ir a una hoja en blanco, irse a la sección de imprimir y deben de buscar la impresora que instalamos. Le damos clic aquí y como podemos ver aquí nos marca nuestra impresora, y ya tenemos nuestra impresora compartida en red. Y para terminar ya reinicie el equipo ya que van a ver que pasa si nosotros aceptamos guardar las credenciales, ya que como les comenté, es muy importante. Ahora vamos a entrar a nuestro dispositivo, nos vamos al explorador de archivos, nos vamos a la sección de red y esperamos a que nos salga el equipo. Ahora le damos clic, y al parecer nos dio un problema, pero este no es muy fuerte, de hecho si ustedes no guardan la credencial, no les va a dar acceso al equipo y les saldrá otra ventana, ya que yo antes no guardaba las credenciales y me dio mucha lata al instalar, hasta que mi profesor me dijo que yo no había guardado las credenciales, y pues ese fue un momento XD. Yo le di a diagnosticar, y vamos a cerrar, ahora vamos a entrar y, magia ya pudimos entrar, y ya con eso tenemos nuestra impresora instalada en nuestro equipo cliente, y bueno eso ha sido todo por este video, espero y les sea útil y pues esperense a la parte 2 de que pasa si instalamos lo mismo pero que nuestro equipo servidor está conectado vía Ethernet y otros relacionados a esto, si quieren la parte de como no instalar una impresora en red, espero ya tener una cámara para poder grabar todo el proceso ya que con el celular lo considero difícil y además consume mucho al grabar, pero haré lo que pueda y sin más que decir, yo me despido y nos veremos hasta el próximo video. Gracias por ver el video.